¿Qué es el gobierno nacional? Exactamente, esto era lo que yo le iba a decir, secretario, se ha hecho velatón, se ha participado en el COVID-19-24, en la COVID-19-16, con una delegación muy importante de acá del municipio de Tama y del resto de los municipios del departamento. Estamos a portas de la feria agropecuaria, como usted le está diciendo, y hoy se inauguran estos intercolegiados. ¿Qué otra cosa más podríamos nosotros hacer para que definitivamente cese esto, aparte de sentarse estos dos grupos al margen de la ley que se sienten a negociar, si nosotros como ciudadanía hemos demostrado ese interés de hacer las cosas lo mejor posible? Usted lo ha dicho Magda, nosotros de nuestra parte hemos puesto todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, mandatarios, funcionarios, social, civil, también ha expresado la necesidad de paz que tiene nuestro territorio. Y es aquí donde ya le toca a los grupos armados definitivamente mostrarle a los araucanos, mostrarle a Colombia que sí quieren la paz. Tienen un gobierno que quizás ha sido uno de los gobiernos más fusilánimes que en ellos, un gobierno bastante permisivo con aras de lograr esa paz total. Pero ya les corresponde a ellos, Magda, definitivamente mostrarle al ELN, que tiene la voluntad de paz, y lo mismo las disidencias de paz, que están con esos comunicados amedrantando a la población civil. ¿Cuándo qué culpa tiene usted? Vuelvo y repito Magda, que el ELN tenga presencia o que esté aquí en el territorio, no tenemos la culpa de que lo estén aquí. O viceversa, entonces digamos que queda la población civil en el medio, y ya definitivamente el departamento de Arauca está cansado de tanta violencia, de tantas muertes, de tantos desplazamientos. Y es muy triste, Magda, tener que uno, y atiendo familias casi todos los días que vienen por temas de desplazamiento, y tengo que atenderlos con alguna ayuda humanitaria de transporte o de hospedaje de momento, mientras soluciona hacia dónde se va. Es muy triste alguien tener que dejarlo todo, perder todo lo que tiene, su poco patrimonio, y salir de él. Entonces, definitivamente, insisto, los grupos armados tienen que ya definitivamente mostrar ese gesto de paz, de que sí quieren la paz, y que les interesa al pueblo, ¿no? Ellos dicen luchar por el pueblo, y yo aprovecho aquí este espacio para decirlo, si luchan por el pueblo, el pueblo está pidiendo que definitivamente haya paz en nuestro territorio. Y que la lucha sea de verdad para el pueblo, y no en contra del pueblo, como se ha venido haciendo hasta el momento. El pueblo es el que ha sido perjudicado. Las muertes no han sido, básicamente, de confrontaciones de ellos. Claro que han habido enfrentamientos, y han habido pérdidas de vidas humanas, y como lo dijo Petro en Puerto Rodán que viniera, ha expresado que todas las muertes tienen el mismo valor, sea del uniforme que sea. Son hijos de campesinos, gente huilde, trabajadora, que por X o Y circunstancias llegaron a estas organizaciones. Entonces, tienen el mismo valor cualquier muerte. Y pues aún más la población civil es magda, que no tiene nada que ver con este conflicto. Entonces, definitivamente sí es el llamado a los grupos a que excluyan a la población civil de estas confrontaciones. Que si están peleando ellos, peleen ellos, pero excluyen a la población civil. El que tiene armas, pues tiene con qué defenderse. Pero la población civil simplemente las ganas de trabajar, de luchar, de sacar adelante a su familia, de poderle dar un bienestar a su familia, es el único propósito de los campesinos. Entonces, ese es mi llamado. Gracias.